y muy buenas a todos y sean bienvenidos a este vídeo nuevo hoy les voy a enseñar a cómo descargar y usar esta plantilla de animación para elementor es muy fácil simplemente tienen que seguir los pasos de la página que construí tienen que descargar la plantilla importarla a tu proyecto y empezar a reemplazar las imágenes van a encontrar absolutamente todo para que lo puedan usar sin problemas hasta encontrar un botón de donación que es opcional para descargar la plantilla simplemente tienen que bajar al finalidad le den lo quiero ahí van a rellenar con su correo y al momento de darle en descargar les va a llegar a su correo el archivo descarga ahí les pueden llegar en promociones o en la bandeja de entrada directamente bien una vez ya tengamos nuestro archivo descargado en nuestro pc vamos a usar en una página en blanco o en la página que ustedes quieran no hay problema en eso entonces nos vamos a importar nuestro archivo lo vamos a hacer por medio de mis plantillas de elementos seleccionamos este archivo que es el que descargamos y lo abrimos el elemento de una vez lo va a reconocer no tenemos que hacer absolutamente nada y le damos en insertar en el sitio esto nos va a cargar la animación no la va a cargar tal como la ven en el tutorial sino les va a cargar para que inserten sus imágenes ahí muy importante sus imágenes tienen que estar totalmente cuadradas 800 x 800 o una resolución que se parezca le voy a dejar un word flow de como lo hice yo con ilustrector una vez ya tengamos todas nuestras imágenes guardadas con transparencia es muy importante en png vamos a usar el navegador de elementos en este vamos a encontrar una sección que se llama sección animator y otra que es el texto este texto también lo pueden cambiar lo pueden eliminar y poner lo que ustedes quieran acá vamos a encontrar dentro de esta sección vamos a encontrar algo que dice que no dupliquemos esta no la tocamos simplemente reemplazamos la imagen en cambio vamos a encontrar una que dice duplicame esta sección le cambiamos la imagen y la estamos duplicando en las secciones que necesitemos es decir en el número final de imágenes que guardamos previamente en illustrator o en el editor que ustedes usen acá como ya estoy cargando todas las imágenes y lo que vamos a hacer es cargarlo por orden en la que dice no duplicame vamos a cargar la imagen que está al fondo en la animación y vamos a duplicar cada una de las secciones hasta llegar a la imagen que está al frente acá como vemos vamos a nombrar primero la sección para ir en orden y vamos a cambiar la imagen por la segunda la segunda que guardamos vamos a hacer este proceso con cada una de las imágenes duplicando cada sección y poniendo cada imagen en una de las secciones no olviden estar nombrando sus secciones ya que la idea es que sean muy ordenados yo no lo soy muy frecuentemente pero esto ayuda muchísimo en el momento que estamos aprendiendo y eso es todo amigos allá tenemos toda nuestra animación montada pero no nos va a servir ya cuando carguemos no nos va a mostrar un efecto de animación simplemente nos va a mostrar algo como dos cosas moviéndonos como una entrada ya lo que queremos es que cada objeto vaya apareciendo en el tiempo como conseguimos eso lo que vamos a hacer es ponerle un tiempo de aparición a cada sección vamos a hacer a partir de la tercera como van a ver cuando nos metemos en imagen en avanzado luego en motion un gráfico efectos de movimiento que ya tiene pre terminado 200 lo que vamos a poner es 100 más en cada sección si tiene 200 300 la siguiente 400 y la siguiente 500 es un proceso tedioso y también lo va a poner en cámara rápida así que ya nos vemos y listo gente ya para terminar solamente tienen que publicar y vamos a ver este gran efecto de animación que va a hacer que sus ilustraciones no se vean tan planas o que solamente aparezcan con un efecto simple tengan en cuenta amigos que este es un efecto de animación cargado con imágenes no es nada en el mp4 van a cargar muy rápido y no afectar la velocidad de su sitio web eso es todo amigos y muchas gracias por ver este vídeo un saludo